Masterchef de Ecuador ya tiene a sus jurados. Feliz de hacer parte de este proyecto, me encanta Masterchef, me encanta la gente de Ecuador. A Jorge Rauch lo acompañarán dos chefs ecuatorianos. Trabajé en Galápagos, de chef ejecutivo de uno de los mejores hoteles de ahí, cocine para los famosos. A los ocho años tenía una agenda donde escribía mis recetas, es mi primer libro de cocina. Y bueno, iba haciendo diferentes recetas de mi familia, que me iban gustando y sobre todo me gustaba muchísimo la pastelería. ¿Cómo ha sido ese feeling ya con los jurados, presentadores? ¿Cómo ha sido esto? Cuéntame. La verdad que con los jurados, con Carolina nos conocíamos ya, con Jorge no mucho, nos conocimos recién ahora. Y de verdad que ahí hay bastante feeling, ¿no? Es gente linda, es gente con la que hay bastante química para trabajar. Y serán ellos los encargados de juzgar cada plato preparado en la cocina de Masterchef. Muy exigente, porque queremos ver un nivel, queremos ver que ellos vayan evolucionando. Que no se pierda en Masterchef Ecuador, va a ser un programa espectacular. Daniela Feija, en Corto.